El movimiento se ha aumentado, ha habido más movimiento, de hecho la cuestión de que a pesar de la situación que estamos viviendo, pues siempre ha habido más, la gente nos ha tendido a salir, tanto que los estudiantes como los padres, de hecho se ha mantenido un 60% de estudiantes de trabajo y un 40% de las personas normales o comunes que viajan a diario. Esto sí nos ha ayudado, la verdad, pues nos ha mantenido siempre en un nivel de puerto temporal, que empezó a partir del día 2 de julio. A pesar de esto, pues queremos que todavía siga en esta, o sea, fluyendo, pero siempre ha estado con filma durante el largo de este periodo vacacional y esperemos buen resultado al fin de nuestras vacaciones.